Vamos por Argentina, Chile, Perú, Brasil y toda Bolivia Soy una tonta y enamorada, soy una tonta y enamorada Que no vivo sin tu amor, que me muero por tu amor Mis ojos quieren mirarte, mis manos quieren tocarte Soy una tonta y enamorada, soy una tonta y enamorada Que no vivo sin tu amor, que me muero por tu amor Mis ojos quieren mirarte, mis manos quieren tocarte Digan lo que digan, hagan lo que hagan, aquí estoy otra vez Sosita flores, junto a los infieles del charranco Soy una tonta y enamorada, soy una tonta y enamorada Que no vivo sin tu amor, que me muero por tu amor Mis ojos quieren mirarte, mis manos quieren tocarte Soy una tonta y enamorada, soy una tonta y enamorada Que no vivo sin tu amor, que me muero por tu amor Mis ojos quieren mirarte, mis manos quieren tocarte Ay amorcito, solo pienso en ti Que tonta, enamorada hasta los huesos Que tonta, hechizadita por tu amor No sé qué cosa me has dado, no sé qué cosa me has hecho Solo pienso en tu amor, no puedo dejar de pensar Así, 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 así Soy una tonta y enamorada, aquí me tienes destrozada Ay, ¿por qué, por qué, por qué me enamoré? Soy una tonta y enamorada, aquí me tienes destrozada Ay, ¿por qué, por qué, por qué, por qué me enamoré? No sé, fuertita, 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 fuertita Muévete, muévete, muévete Hu, hu, hu No sé, fuertita, 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 fuert Seja Record Producciones